Es mi turno de destruir a la humanidad Magia? No, no, ne, ne, es ciencia Solo necesito el material, superautomata, los dioses podré superar En las calles solo hay miedo hacia mi Satanás quiere los corazones de aquel se acerque darle su fin Maldecido desde Diño, una soledad eterna Mas ellos se acercaron aun sabiendo quien era Samael, Azazel y Lucifer, con ellos me siento completo Pero al despertar sangre brotaba de su pecho Y todos muertos Satanás, esto es tu culpa, acabaste con sus vidas Y yo lo haré con la tuya Investigue por mi cuenta todo lo que pude Hasta que esa mujer se acercó y aunque no quiera que me ayude lo hizo Él me arrebatará todo lo que amo Ella quiso protegerme pero murió entre mis manos Satanás está dentro de mí Él mató a Lilith y también a mis amigos Destruye todo lo que quiero Estoy roto por dentro, quiero morir Pues yo ya me encuentro muerto Desde comienzo la ejecución de otro humano que un Dios quiere enfrentar Es mi momento, la arena voy a iluminar Esto será interesante, te voy a investigar Voy a destrozarte Lo puedes intentar pero no puedes frenar el avance de la humanidad No me importa, terminemos ya Aleteo del diablo, vibraciones que te destruirán Vaya, me lograste impresionar Por ese turno de la ciencia destruyo solo con cada golpe Plasma, pulse, punch Se esquivas cada ataque y me haces ver mediocre No puedo seguir fallando, te voy a igualar a los dioses La arena está temblando, tú no tienes ni un roce Si es este tu límite, no alargaré más esto ¿Qué dices? La ciencia no tiene límites Y aún así no puedes aguantar ¿No es cierto? Como imaginé, tú tampoco puedes hacerlo Eso fue asombroso Tu bastón es increíble en ataque y defensa ¿Me lo prestas? Ya te dije que lo alargan Esto no puedes matarme ¿Qué Dios tan arrogante? Te cargo con el valor de la humanidad Esto solo empieza Estás en la prisión de los dioses Aquí dentro es seguro que mi cuerpo flote Porque en este cubo el único Dios soy yo Que la antigra verá gracias a las partículas Tela la ciencia que todo me dio Acogedor Veamos tu reacción, por fin sangras Ahora ataco yo, solo muere Prueba mis Tesla Steps No, volverás a tocarme otra vez Queda entonces demostrado que si pitas mis ataques de frente Probemos por otro lado, teletransportación El experimento Filadelfia falló, pero porque iba a cerrar Yo soy un genio y un genio todo puede lograrlo Desplazamiento instantáneo, con tres grandes fallos El tiempo, la distancia y que es limitada Exacto, solo quedan dos intentos más ¿Por qué lo revelas? Compartir conocimiento hace que avance la humanidad Este dolor me recuerda a aquella ocasión Con Hades lo desafié para morir Este tatuaje impide matarme Y cuando más lo deseaba Él me dio una razón para vivir Hasta encontrar la muerte más horrible de todas Y redimirme ante ellos es mi decisión Hades he cambiado por su culpa Ya que ahora voy a causar de la humanidad su destrucción Solo dañé a mi rival, también dañé mi propio cuerpo Pero si con esto consigo vencerte es un sacrificio pequeño Esto todavía no ha terminado La humanidad prevalecerá hasta el final de los tiempos Mi hermano era un genio y yo siempre quería ayudarle Un molino de viento era su sueño No importa lo que pueda costarle sé que lo logrará Pero una tormenta azotó nuestro pueblo El hermano murió pero su sueño sigue dentro de mí Da igual los años que tarden lo voy a construir Gracias a la ciencia lo pude conseguir Gracias a la ciencia la humanidad no puede morir Aunque esté sin fuerzas no voy a parar Ahora hay tiempo para mejorar ¿Cuál es tu problema? Te voy a matar Estoy renunciando a mi vida Estoy arriesgándola para ganar No pude soportar Eso fue increíble No conozco lo que es rendirme Digo que estaremos en futuro Si soy quien lo impide No podrás mantener este ritmo Plasma Pulse Punch infinito Mi cuerpo está dañado No puedo crear vibraciones pero sigo Soportar su caos tiene un castigo Está cargado Sacrificaré mi brazo En un ataque definitivo Pero ya es tarde Si corazón nada haces Confía en que no vendrías de frente Me siento honrado Los tan tristes hemos vuelto a evolucionar Saben Seguiremos avanzando Nunca te sigues molestando